La preparatoria, profesor Francisco Medina Cedillo Es el grupo de animación Quienes proceden a presentarnos su rutina En este grupo de animación de la escuela preparatoria Que son Francisco Medina Cedillo Este es el grupo Es el grupo de animación la factura de la luna y como el culturante del web de la ciudad, el psiquiatría. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con esta participación de la Escuela Preparatoria de San Francisco de Mila Cedillo. A continuación, se habrá unidad, otra más de esta sala rítmica. Sobre la marcha, vamos organizando las diversas evoluciones que hemos preparado para este desfile con un artigo de aniversario número 99 de la Revolución Mexicana. Continuamos avanzando para enseguida abrir el espacio correspondiente a la participación deportiva de esta Escuela Preparatoria de San Francisco de Mila Cedillo. Con nuestro aplauso, vamos a desprender a esta sala rítmica que nos ha preparado la institución Escuela Preparatoria de San Francisco de Mila Cedillo. Enseguida vamos a tener la participación en el área de deportes de los campeones nacionales y estatales de esta Escuela Preparatoria de San Francisco de Mila Cedillo. En su mesa rama, fútbol barril, fútbol femenil, ajedrez. Y en su evento nacional, incluyendo el de declamación, en donde ha destacado esta Escuela Preparatoria que enseguida en este desfile ha incluido algunos de los premios de los ganadores obtenidos en estas justas deportivas y culturales. ¡Nos aplauso por estos éxitos de la Escuela Preparatoria de San Francisco de Mila Cedillo!